En el barrio República de Venezuela, vecinos y hogares infantiles aledaños se han visto afectados por un terreno en abandono situado entre las manzanas 15 y 19 del sector. Decenas de niños como ellos pueden ser beneficiados aquí en República de Venezuela si se interviene este lugar, este lote abandonado que se encuentra aquí justamente en su comunidad. Por eso le están pidiendo a las autoridades del distrito que lo intervengan justamente para el goce de ellos y de toda la comunidad. Estoy aquí pidiendo la intervención del alcalde mayor de Cartagena para que venga y haga la visitación a nuestro barrio para ver este lote que tenemos aquí a cada cierto tiempo lleno de maleza y que es un sitio, un lugar que perjudica porque muchos roedores. En el lugar también funciona la Casa Comunal del Barrio República de Venezuela y aunque se le han realizado cortes periódicos de maleza, esta vuelve a desarrollarse y a perjudicar a los vecinos. Por eso sus dolientes requieren de una adecuación integral para el goce de los niños y los habitantes del barrio. La Administración Comunal ha hecho su intervención limpiando, pero otra vez si era maleza, pero también queremos que haya, que se limpie, que se nos ayude para construir, que sirva para los niños, que sirva para la comunidad entera. Los vecinos tampoco escapan a las afectaciones que este solar causa a su sano vivir. Bueno, esto aquí uno está infectado más bien, ahí lo que viene es pura culebra, iguana, de todo eso es lo que sale de ahí. Sí, 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 meten. Que llegan hasta los ratones y se meten aquí en el cuarto y vienen corriendo. Ahí se meten a fumar, ahí sale culebra, ahí sale rata, tenemos que estar matando ratas a cada rato, a cada rato porque eso es una selva. Ante la poca atención de las autoridades al respecto, muchas veces les ha tocado adelantar jornadas de limpiezas, acciones que ante el paso del tiempo resultan poco efectivas. Vivíamos allá al frente, alquilar en una casa y entonces nos tocaba limpiar todo eso. La señora Marticela que está al frente siempre le toca limpiar todo alrededor, que mire que están limpiando todo alrededor. Pero la mayoría de las veces hemos limpiado nosotros mismos, porque a mí me ha tocado coger machete y palo a limpiar. Por toda esta realidad, hacen una solicitud a las autoridades distritales para que hagan presencia en el lugar y atiendan la situación. Saben que si este espacio es recuperado, sería de gran provecho para toda la comunidad de República. Sería una gran noticia que él viniera y se presentara y mirara la situación de ese lote. Es una bendición también, es una bendición porque de todas maneras se utiliza como está. Pero si se hace la intervención adecuada que se necesita para la comunidad entera, porque antes cuando eso estaba en un colegio, estaban en las noches, se daban clases con el cena ahí. Entonces queremos que sea algo integral, que sea un hogar múltiple, que sirva para todo, para los niños, para los ancianos, para los adultos, para los jóvenes y ante todo la juventud que tenemos enfocados en la juventud. Por lo pronto, vecinos, madres y líderes comunitarios esperan que su voz sea escuchada por las autoridades de la ciudad. Desean que su barrio sea tenido en cuenta en las obras sociales que adelanta el distrito para que todos los integrantes de la comunidad puedan disponer de un lugar de esparcimiento e integración a la altura de sus necesidades.